Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a mi canal Levario Vlogs Mi nombre es Joel Levario y vamonos con el video Amigos el día de hoy vamos a hacer un video un poco cortito Estamos aquí en la carretera de Marfa a Valentín Vamos a pasar por un lugar que es como una cultura de Prada Es una escultura, algo artístico que hicieron Y pues aquí vamos por la carretera Aquí me paré un poquito porque aquí arriba está un lobo aerotáctico Allá está volando En el plan no calles esto uno, pero ahí está volando el lobo Me ha tocado ver uno Una hora después Amigos ya estamos aquí en lo que es la escultura de Prada Esta obra de arte que hicieron en el año 2005 Se supone que es una réplica de una tienda de Prada Obviamente pues esto no es una tienda Nunca la han abierto al público para que venga a comprar o algo así Nada más es una réplica donde están exhibiendo La colección de otoño e invierno del año 2005 Esto es coleccionado en el año 2005 también Aquí está atrás de mi Y es como una tienda normal Solamente que pues no se abierta al público verdad Adentro tienen pues lo que son zapatillas y bolsos de la marca Prada Para que la gente venga a verlos Para que los exhibieran Pero como pueden ver pues aquí están Unos bolsos Aquí están zapatillas Ahí deben medirte una cámara Hay más zapatillas Más bolsos Y es prácticamente todo lo que hay Nada más están exhibiendo eso Se ha hecho muy muy Se ha hecho muy muy famoso Porque en el año 2012 Vino Beyoncé Y se tomó una foto brincando aquí en frente de la De la escultura Y pues ya mucha gente ha venido a tomarse la foto Ahorita de este lado aquí están Y ya tenemos Y cuando llegué estaban aquí tomando fotos Y mucha gente ha venido Muchos tiktokers y youtubers también a hacer videos Y pues yo pasé por aquí Dije voy a llegar nada más para grabar poquito Es un video cortito Pero pues para que Conociana junto conmigo La gente que no conozca La gente que ya conozca Déjenme un comentario Se llama Prada Marfa Y está sobre la autopista 90 Miren amigos aquí a este lado tienen Esto no sé cómo se llama Pero aquí está yo creo la historia De que ellos se ponen en el año 2005 Está en inglés No sé leerlo No lo entiendo Y otro dato curioso Pues es que aquí miren la gente Y ponen sus candaditos Las parejas Tienen aquí sus candaditos Pulseras Ligas Si alguien no sé Tiene un candado aquí Y lo ve Le da like Y así alrededor de toda De toda La escultura Todo alrededor Está así lleno de candados Y así latino a este Vamos a llevarlo Ando latinando Y pues es un dato extra Bueno amigos pues aquí vamos a dejar el video El día de hoy Muchas gracias por verlo Regálame un like Y ya me llegamos a los mil suscriptores Muchas gracias a la gente que está suscribiendo Que está compartiendo Ya tenía ideas que no subió el video Porque he estado muy muy ocupado Pero pues ahí poco a poquito va a estar subiendo Ya que me establezca mejor Este pues aquí quedó El video sobre La obra de arte De parada Mafra Que pues está aquí Sobre la autopista 90 Este ya llegó Más gente Hay que tomarse fotos Toda la gente que pasa A tomar una foto A grabar un video Para TikTok Para Youtube No sé En mi caso Que es para Youtube Y pues muchas gracias Por ver el video Nos vemos para la próxima Adiós Adiós